¿Qué onda locuras? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos mis clases, estamos nuevamente con PugMovil en un nuevo truco para todos ustedes y obviamente si sos fanático del Pug, no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte absolutamente nada de mi contenido porque subo tanto de PugPC, Puglite, PugMobile, curiosidades, trucos, gameplays, no te podes perder nada y bueno, acá tenemos un nuevo truco, quiero recordarles que hace unos días subí un trucazo para todos ustedes que podíamos reclamar premios y demás con la VPN de Estados Unidos no se olviden de seguir haciéndolo todos los días porque todos los días tienen diferentes premios está apareciendo ahora la miniatura en pantalla, igual el video se lo voy a dejar en la descripción para que vayan a ver ese trucazo y hoy tenemos un truco bastante tranquilo, sin nada que ver con el de Estados Unidos pero sí tiene algunos realitos para todos ustedes y tenemos que conectarlos a la VPN de Taiwán chicos sí señor, Taiwán, ustedes pueden utilizar por ejemplo la de Kiwi VPN, la de Solo VPN, Express VPN o buscar alguna gratuita que haya en la Play Store y una vez que estamos conectados a la VPN de Taiwán, nos vamos a ir a la parte de eventos y ahora sí estamos en la parte de eventos y no sé por qué siempre tienen eventos los de Taiwán, la India, a nosotros nunca nos dan nada de regalo loco no entiendo por qué pero bueno, acá estamos, por acá abajo tenemos las tarjetas estas que le voy a explicar cómo la pueden utilizar pero acá vamos a lo importante de la VPN que tenemos estas recompensas primeramente si iniciamos diferentes días nos van dando diferentes recompensas el primer día tenemos una tarjeta de experiencia por dos, puntos RP el segundo día tercer día punto otra tarjeta RP, cuarto día experiencia por dos y acá viene lo interesante, al quinto día que nos conectemos nos dan un ticket pero al sexto día dos tickets, o sea es lo más importante chicos simplemente tienen que loguearse todos los días y reclamar los premios, easy peasy y también si querés volver al séptimo día tenés un traje de la langosta pero temporal una lástima que dura solamente cinco días pero bueno solamente entran y van a tener el trajecito de la langosta que también está en Puglite dentro de Pugmobile pero esto no es lo único de esta VPN que por acá abajo si estamos por ejemplo 50 minutos en el juego nos van a dar una tarjeta RP pero si estamos dentro del juego 100 minutos nos van a dar este ticket y si estamos 150 minutos nos van a dar dos fragmentos así que ustedes verán como pueden hacer esta parte de la misión chicos obviamente como ven a mi marca que ya estuve 20 minutos ¿por qué? porque estuve en el lobby o sea simplemente ustedes tienen que estar en el lobby, estar dentro del juego lo dejan ahí un rato, se van a hacer algo, pum pam pim y después pueden reclamar estos premios no tienen que andar jugando dentro de una partida ¿no señores? mientras ustedes estén dentro del juego el tiempo sigue pasando y pueden reclamar rápidamente estos premios así que creo que es lo más fácil de conseguir por acá abajo creo que tenemos aún más pero acá es más complicado porque tenemos que salir top 1 o sea en sí es fácil porque si ustedes entran en alguna región que tengan poco rango pueden salir primero fácilmente porque está lleno de bots pero obviamente tienen que jugar sí o sí con la VPN así que puede ser que le dan de lagueado y demás pero ojito que el ticket que forman estas piezas son de los buenos así que ustedes verán si pueden ganarse por ejemplo 10 partidas top 1 pueden reclamar 5 piezas sí acá esto va dependiendo de cada uno y si vamos más para abajo tenemos también más recompensas pero acá ya tienen que gastar platita así que esto no nos interesa ahora mismo loco porque tenemos que reclamar las cosas gratis obviamente si nos vamos a la parte del sorteo voy a reclamar esto que creo que esto también está en nuestra versión pero igual les voy a explicar cómo lo pueden usar en tiempo limitado tenemos algunas cosas por acá recompensa de iglesia esto ya está en todo pero acá tenemos a mí me aparece la imagen puede ser que a ustedes les pase si ustedes entran al zoomer este de acá que es parecido al Estados Unidos pero no, no le llegan ni a los pies chicos tiempo limitado ustedes clickean acá la imagen y se va a abrir tipo una ruleta o sea ustedes acá también lo mismo que les digo tienen que reclamar los premios sí por ejemplo acá hay algunas misiones que tienen reclaman unos puntos acá yo me logueé en medio 5 puntos y una vez que ustedes juntan los puntos se van a la parte de abajo sí y acá tenemos diferentes ruletas sí vamos a entrar acá por ejemplo y te sale por ejemplo acá 10 puntos girar la ruleta sí yo tengo 5 nada más no la puedo tirar pero es para que tengan en cuenta ustedes porque este evento dura hasta el 14 de julio así que tenemos otro evento ahí con la VPN de Taiwán ojito en la parte de retirar lo mismo de siempre no tenemos nada interesante pero bueno sería todo eso lo que tenemos con esta VPN yo creo que son bastantes premios igual no es algo así simple sí tenemos bastantes cosas para hacer para reclamar un montón de cosas y bueno si ustedes quieren gastar la tarjeta esta de descuento que creo que en nuestra versión también están se van a la nueva ruleta esta que tenemos ponemos acá iniciar y acá directamente nos aparece la opción de descuento o sea en vez de salirnos 30 billetes nos va a salir solamente 10 billetes el premio recuerden utilizar por las dudas el truco de la triple S para ver si tenemos aún más suerte y en un solo tiro sacan al menos que se yo la máscara de auxila del insecto la del este de auxila no sé máscara de rodan bueno las cosas importantes sí que no nos toque por ejemplo los 20 fragmentos que siempre pasa que puede tocar en el primer tiro o el tema del humito acá que es malísimo también así que intenten chicos gastar ese ticket de buena manera sí con el truquito pero bueno creo que todo esto sería con el truco de la VPN de Taiwán recuerden que todo está en la sección de eventos chicos lo pueden reclamar fíjense en la ruleta si la pueden girar me la pueden mandar por las redes sociales a ver que les toca porque nunca puede tirar en esa ruleta pero como siempre digo todo lo gratis viene bien chicos como siempre trato de traer estos videos para que se enteren todos ustedes de que podemos reclamar cosas gratis como pasó y les recuerdo nuevamente el tema de la VPN de Estados Unidos ese super evento que aún está durando chicos que podemos conseguir skin de armas gratis skin completos gratis permanentes así que aprovechenlo se lo dejo en la descripción por si aún no lo conocen y nada como siempre le digo si no quieren perderse absolutamente nada de mi canal suscríbete suscríbete activa la campanita porque vas a estar al tanto de todo mi contenido relacionado con Pug y ahora sí les digo chicos que les parece si nos vemos en el próximo video ¡PAMO! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!